A favor y en contra, ha encontrado la postura del expresidente de la República, Leonel Fernández, de favorecer que debe estar incluida en las escuelas el estudio de la Biblia. A Novi Delgado en directo nos amplía. Adelante, Novi. Los argumentos del expresidente de la República, Leonel Fernández, de que la Biblia debe ser enseñada en las escuelas, encontró apoyo en el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica y en padres y tutores de estudiantes. Si cada político de la República Dominicana pudiera entender que es importante, necesario, que este libro transformador se lea en las escuelas y se aplique en los hogares, tendremos mejores ciudadanos. Hace falta la bendición de Dios aquí en este país. Este país está todo muy perdido. Donde no encontró apoyo fue en el voluntariado GLBT. Enseñar la Biblia también se debe enseñar el Corán y otro tipo de doma religioso, porque vivimos en un estado de igualdad. No vivimos en un estado religioso y confesional. Todos somos iguales en derechos y deberes. Educadores afirman que la enseñanza de la Biblia está incluida en el programa académico. Dentro de la propuesta curricular está el área de formación humana integral y religiosa. Y como docente, pues, asumimos lo que dice el currículo. Se recuerda que la diputada Farideh Raful fue criticada por su rechazo a la lectura de la Biblia de forma obligatoria, aclarando que el estado es laico. El presidente de la Fuerza del Pueblo manifestó que favorece la enseñanza de la Biblia en las escuelas a los fines de que los estudiantes puedan asumirla e interpretarla. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias de la Micro.